Hola, soy Harley Schlanger del Instituto Schiller. Les quisiera dar la bienvenida a la videoconferencia de esta semana. Hoy es el 15 de noviembre del 2018 y después de las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos, vemos que surge un panorama extraordinario y fascinante, tanto de oportunidad como de peligro. Yo creo que podemos empezar con lo que fue la oportunidad perdida, los esfuerzos absurdos de Macron de poner su gran ego por encima de cualquier otra cosa en la celebración del centenario del armisticio que acabó con la primera guerra mundial. Helga, esta era una oportunidad para que Trump y Putin hablaran y Macron simplemente evitó eso. ¿Cuáles son las consecuencias más profundas de lo que sucedió en París el 11 de noviembre? Realmente muestra lo que sucede cuando la vanidad interviene, porque obviamente la conmemoración del fin de la primera guerra mundial hubiera sido la oportunidad perfecta. Había muchos, yo creo que en total 60 líderes mundiales. Se tenía la oportunidad de realmente reflexionar en por qué sucedió la primera guerra mundial, cómo sucedió, por qué el mundo realmente estaba caminando como sonámbulo hacia una gran tragedia que realmente arruinó a todo el siglo XX porque condujo a la segunda guerra mundial. Así que hubiera sido una perfecta oportunidad para pensar sobre eso, para hablar sobre eso y para hacer una promesa real de que esto jamás debe volver a sucederle a la humanidad. Y se perdió la oportunidad. Incluso los preparativos para una cumbre entre Trump y Putin que se estaban llevando a cabo fueron detenidos por Macron, quien de repente le pidió a Rusia y a Estados Unidos que no causaran una distracción de la gran celebración y que no llevaran a cabo su cumbre. Así que de hecho hubo una discusión muy corta entre Putin y Trump y fue muy claro, como algunos comentaristas rusos a mi parecer indicaron correctamente, que esto fue un gran teatro para crear el escenario para que Macron diera su gran discurso. Ahora si ven a las políticas de Macron que está cayendo en las encuestas, es muy increíble, porque él dijo que Europa debe independizarse más del dólar, que se debe fortalecer al euro y ser menos dependiente del dólar, pero él también pidió que se creara un ejército europeo que funcionara aparte de la OTAN y luego su ministro de finanzas, Bruno Le Maire, más o menos un día después, dijo que Europa debería ser un imperio, un imperio pacífico, pero un imperio que corresponda a los otros imperios como Estados Unidos y Rusia y China. Y Macron de hecho dijo que el ejército europeo es necesario para defendernos de Rusia, China y Estados Unidos. Así que obviamente esto es increíble y revela el atraso, la manera de pensar del viejo paradigma de esta gente, lo cual desafortunadamente fue respaldado más o menos un día después por Merkel en un discurso en el parlamento europeo que también exigió que en algún momento en el futuro se creara un verdadero ejército europeo. Y ella se contradijo muchas veces diciendo que debía estar dentro de la OTAN o en el contexto de la OTAN o que complementara a la OTAN. Pero de cualquier manera, esta idea de que Europa debe convertirse en un imperio o que de hecho es un imperio no es una nueva idea. Esto ya lo había discutido Robert Cooper, quien yo creo que todavía tiene algunos puestos. Él fue el asesor de Lady Ashley cuando ella era la ministra de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Y él ya hace varios años había declarado que la Unión Europea es el imperio más grande que haya existido y que va a hacerse más grande y va a agregar nuevos miembros sin que haya límites. Así que esta es realmente una idea megalómana. Y si se mira a la condición real de Europa, les muestra también que es un imperio lleno de huecos, como un queso suizo. Uno es que, naturalmente, después de que Theresa May anunció de que había llegado a un acuerdo sobre el Brexit con la Unión Europea, y su gobierno se está derrumbando, podría caer y podrían haber nuevas elecciones. Y debemos ver qué pasa. Y ese no es el único problema, por así decirlo, en la Unión Europea. Así que esto revela mucho. Y esto es realmente terrible. Los imperios fueron la razón de que hubiera la Primera Guerra Mundial. No eran las naciones soberanas. Fue el imperio austrohúngaro, el imperio ruso, el imperio alemán, el imperio británico, y el imperio. Y específicamente ahora, si se crea a Europa como un imperio en contra de Rusia y China y Estados Unidos, esa es exactamente la manera de pensar anticuada que debe superarse. Por lo cual, yo dije que la cuestión más urgente es superar la manera de pensar geopolítica, el pensar en bloques, y de que debemos avanzar rápidamente para tener un nuevo paradigma que parta de la humanidad como un todo y que busque el objetivo común de la humanidad y no adopte la manera de pensar atrasada que expresaron Macron y Merkel. Es muy irónico en ese sentido que en el ataque de Macron al nacionalismo, ¿qué es lo que presentó como una alternativa? Un imperio. Y como tú señalaste, los imperios, especialmente el imperio británico, fueron la principal causa de las guerras en los últimos dos siglos. Ahora, hablando sobre el derrumbe de Europa, tú mencionaste al Brexit, pero vemos a todas esas fuerzas avanzar en diferentes direcciones. En el caso de Italia, la Unión Europea está tratando de obligar a Italia a adherirse a las políticas que no han funcionado y continúa habiendo una reacción en contra de eso. Creo que el gobierno italiano actual, el ministro de Finanzas, Tria, y el subsecretario de Desarrollo Económico, Michel Geraci, dijeron firmemente que no van a capitular ante la presión de la Unión Europea, que la idea de la Unión Europea, que Italia debe reducir su déficit presupuestario a solo 0.8%, sería un suicidio económico. Incluso las reglas del Maastricht dicen que el déficit presupuestario no debe ser más del 3%. Así que lo que el gobierno italiano propuso, de hecho, fue un aumento del 2.4% en el déficit. Así que esto es menor que el criterio de Maastricht. Y obviamente esta es una obsesión de la Unión Europea, que los italianos correctamente, absolutamente correctamente rechazan. Y cuando un entrevistador de la BBC le preguntó a Geraci, ¿por qué no se están comportando tan bien como los griegos y los españoles y los irlandeses que obedecieron las recetas de austeridad de la Unión Europea? Él dijo, bueno, ellos están sufriendo. Italia no quiere cometer ese error y sufrir como esos países. Y es por eso que necesitamos un programa de inversiones y se necesita el crecimiento económico y no este tipo de austeridad. Ahora mismo hay un gran debate en el Banco Central Europeo y en la Comisión Europea y en otros lugares sobre qué es lo que debe hacer la Unión Europea. Porque si ellos aumentan la línea dura en contra de Italia, podrían catalizar el que Italia no tenga otra opción sino abandonar el euro y posiblemente incluso a la Unión Europea, si todo esto se viene abajo. Por otro lado, si la Unión Europea capitula y deja que los italianos hagan lo que proponen, entonces se debilitará y los otros países en Europa dirán, muy bien, si los italianos pueden hacer eso, también nosotros. Así que ellos están en un dilema y solamente subraya toda esta situación del Brexit, de la crisis británica, de la pelea de Italia en contra de la Unión Europea, de que no existe la unidad en la Unión Europea y tampoco solidaridad. Así que esa es una situación muy dramática. Y ves que Macron y Merkel se apoyan el uno con el otro de la manera en que dos borrachos lo hacen para pararse. ¿Cuál es la situación en Alemania? Se está seleccionando al nuevo líder del CDU y se especula mucho sobre Merkel. Y está surgiendo una tendencia muy peligrosa en torno a los verdes de la gente que rechaza a Merkel, pero que dice que el CDU debe hacer una alianza con los verdes. Esto no es bueno, ¿verdad? No, Friedrich Merz no ha estado en la política por 15 años. Ha estado trabajando por todo tipo de empresas. Más recientemente por BlackRock, él era el presidente europeo de BlackRock. Él es el dirigente de Atlantic Bridge. En otras palabras, él tiene un perfil totalmente neoconservador neoliberal. Y él no ha dicho nada que haría a uno pensar que tiene alguna nueva idea para la economía real. Ahora en el pasado, él se oponía a los verdes, pero ahora él dice, oh no, los verdes han cambiado. Ahora son un partido burgués, son liberales. Y él puede imaginarse tener una coalición con los verdes una vez que sea el dirigente del CDU y posiblemente el canciller. Eso sería una catástrofe, porque el hecho que Alemania ya abandonó la producción de la energía nuclear y que la política verde es ir más allá también dejando de usar el carbón para lograr la descarbonización de la economía mundial que quisieran ellos. Pero para Alemania, si se usan solo tales fuentes energéticas que no tienen una densidad del flujo energético, como la energía eólica y la energía solar, entonces naturalmente un país altamente industrializado como Alemania no va a poder funcionar. Ya ahora los precios de la energía se han disparado. Y una coalición de los partidos CDU y verde, con la posibilidad de que algunos del FDP también se unan, quiero decir, esto es realmente terrible. Esto está en contra de los intereses de Alemania. Y los verdes tienen un perfil antirruso, antichino virulento. No he escuchado que Merz mismo diga cuáles son sus políticas sobre Rusia y China o sobre la nueva ruta de la seda, pero este elemento de los verdes es realmente un desastre. Yo creo que lo único bueno que puedo decir es que muchos otros países en Europa están buscando una cooperación con China. Quieren ser parte de la nueva ruta de la seda e incluso algunos estados de Alemania, como Schleswig-Holstein, el estado más norteño, y también Mecklenburgo-Antipomerania y también Baviera, quieren cooperar con la nueva ruta de la seda. Así que esta es una gran lucha y mucho realmente depende en el impulso para organizar un nuevo paradigma. Y eso claramente le toca al Instituto Schiller, por lo menos en Alemania. Somos la única fuerza que realmente lucha por este tipo de cooperación con la nueva ruta de la seda. Y aunque tenemos esta peligrosa conexión con la geopolítica imperial de la vieja Europa, el este continúa haciendo iniciativas diplomáticas y económicas muy prometedoras. Está la cumbre del ASEAN y la cumbre del este de Asia que acaba de tomar lugar. Y parece que se ha restablecido el diálogo entre Estados Unidos y China. ¿Qué podrías decirnos de estos acontecimientos? Las cumbres del ASEAN y de Asia Oriental en Singapur y la cumbre del APEC en Papua, Nueva Guinea, básicamente todos los líderes de Asia fueron de las celebraciones de París a estas cumbres y obviamente tuvieron muchas reuniones bilaterales, sobre todo los temas asiáticos. El enfoque básico fue continuar trabajando para lograr un mundo multipolar. Llevaron a cabo un nuevo acuerdo de comercio justo entre todos los países asiáticos, que es muy diferente al enfoque del TTIP que tenía antes Obama. Acordaron tener un código de conducta para cuestiones del mar del sur de China, es decir, que todos los conflictos se van a resolver mediante el diálogo y la diplomacia y no de alguna otra manera. Tampoco a través de demandas unilaterales o de opciones militares. Así que esto es muy bueno. Y yo creo que hubo discusiones, por ejemplo, entre Putin y el primer ministro Shinzo Abe de Japón, que van a continuar sus negociaciones para tener un tratado de paz entre estos dos países, lo cual obviamente sería muy importante. Y obviamente la situación de Corea fue un tema central. Así que pienso que todo está avanzando en una dirección muy diferente. Y solo prueba que la verdadera dinámica está en Asia. Ahora, obviamente faltan dos semanas más o menos para la cumbre del Grupo de los 20. Y yo creo que la oportunidad que habrá a través de la cumbre entre Trump y Xi Jinping y Trump y Putin en el marco de la reunión del Grupo de los 20 en Buenos Aires. Este es el enfoque. Yo no espero que el Grupo de los 20 como tal tenga un gran plan, porque hay varios elementos diferentes en él. Pero yo creo que la mayor influencia de los asiáticos en el Grupo de los 20 deberá tender a lograr que esa institución sea una institución importante. Pero lo que nosotros hemos dicho del Instituto Schiller es que dado el hecho que el peligro de un derrumbe financiero está totalmente presente, las últimas cifras son que cada día hay una cantidad de 5 billones de dólares en activos que flotan alrededor del mundo y solo 2% de esos 5 billones pertenecen a la economía física. El 98% es puramente especulativo y monetarista. Y si recuerdan, ya en 1998, el presidente Clinton había advertido sobre estas corrientes financieras globales. Dijo que esto representaba un peligro mortal y él exigió que hubiera una nueva arquitectura financiera en ese momento, que fue lo que probablemente catalizó el escándalo Lewinsky. Mientras tanto, ha crecido a 5 billones y esta es la espada de Damocles que pende sobre nosotros. Así que una nueva arquitectura financiera realmente debería ser el tema que se discuta en la cumbre del Grupo de los 20. Pero estamos promoviendo de que por lo menos los líderes de Estados Unidos, de Rusia, de China e India y posiblemente Japón pongan en el orden del día un nuevo sistema de Bretton Woods, porque este podría ser de hecho el foro que podría decidir eso. Ahora, un acuerdo de crédito del nuevo Bretton Woods realmente eliminaría el peligro de un derrumbe financiero y otorgaría el tipo de cooperación entre naciones para realmente abordar todos los problemas. El crack financiero, la falta de desarrollo, la pobreza, la reconstrucción, la crisis de refugiados, todas estas cosas se deben abordar. Así que en el Instituto Schiller tenemos una movilización y los invitamos a ustedes, el público, a que se nos unan para ayudarnos a tener el tipo de debate, para poner en el orden del día un nuevo sistema de crédito antes de que sea demasiado tarde. Bueno, yo creo que un paso importante para lograr eso fue el cambio que vimos proveniente de los dos voceros del presidente en las negociaciones con China, Larry Kudlow, que es el director del Consejo Económico Nacional, y el secretario de Comercio Wilbur Ross, que dijeron en una conferencia que tienen la esperanza de que las pláticas entre China y Estados Unidos podrían reanudarse. Y esto es algo de lo que el presidente Trump ha hablado, de la importancia de la gran química con Xi Jinping. Pero al mismo tiempo que se anunció esto, han aumentado los ataques de los neoconservadores en el Congreso dirigidos por Marco Rubio, el senador de Florida y Wall Street. Rubio y otros publicaron estos informes que esencialmente son muy similares a los de la Unión Europea, que China es un peligro, es una amenaza, es un depredador y que debemos estar preparados para detenerla. De eso hablas cuando dices que vamos como sonámbulos a una guerra, ¿verdad? Sí, yo he dicho eso en el pasado, pero quiero decir esto de nuevo. Nada en la política, y de hecho en la historia de China, pero especialmente en la política de los últimos 40 años, podría dar alguna credibilidad a que las intenciones de China tienen una naturaleza agresiva. Es absolutamente lo contrario. Y por eso, un número cada vez mayor de países de Latinoamérica, de Asia, de Europa, de África, alaban el tipo de cooperación donde todos ganan que tienen como resultado de la iniciativa de la Franja y la Ruta China. Y simplemente no es verdad. Es una mentira que es promovida porque alguna de estas personas que piensan de manera geopolítica simplemente quieren mantener sus privilegios y piensan que eso requiere contener a China. Ahora, si quieres tener una tercera guerra mundial, entonces eso podría ser posible, pero nadie va a sobrevivir tal guerra. Yo quiero que la gente piense sobre esto. Estados Unidos tiene 325 millones de personas. China actualmente casi tiene 1,400 millones de personas. Y ese fue el tema de la reciente exposición de importaciones internacionales de China en Shanghái. Tiene actualmente a una clase media relativamente rica de 300 millones de personas. Y en años quiere tener una clase media de 600 millones de personas. Este es un gran mercado y obviamente no va a parar ahí, sino que la tendencia será que China se convierta en un país próspero. Esa ha sido la política planteada por el presidente Xi Jinping en el 19º Congreso Nacional del Partido Comunista en octubre del año pasado que para el 2050 China debe ser un país totalmente desarrollado con industrialización moderna, democrático, armonioso, culturalmente progresista, lo que significa que habrá superado la pobreza y que probablemente tendrá 1,500 millones de personas o más que serán una clase media. China está dándole un gran énfasis a la innovación. Y algunas personas que han estado trabajando en China y que conocen la situación han dicho que simplemente no es verdad que China está copiando las tecnologías occidentales y que dependen ellas. China, mientras tanto, ha superado al occidente debido a su enfoque en la innovación ya en varios campos. Uno de ellos, obviamente, es el sistema de trenes rápidos, el cual es excelente. Es un acontecimiento excelente que nada en el occidente lo equipara. Y esto es totalmente fabricado por los chinos. Podría agregar que es el país con el mayor avance en la investigación de la fusión, su muy ambicioso programa espacial, su enfoque absoluto en la excelencia de la educación de sus estudiantes. Así que la idea de que se puede dominar a un país que tiene una antigüedad de 5,000 años de historia, que ha sido la fuerza motriz por lo menos hasta el siglo XV y luego también periódicamente después de eso, y ahora va en esa vía y tiene la mayor población del mundo. Tal vez India supere a China en algún momento, pero es una población muy grande. La idea de que se puede dominar a tal país y evitar que se desarrolle es ridículo y realmente refleja la manera errónea de pensar. Lo que China ha ofrecido es una relación de grandes potencias, de una cooperación donde todos ganan entre las grandes naciones y eso es lo que quiere. No quiere superar a Estados Unidos como la potencia dominante. Lo ha dicho muchas veces, esta no es la intención de China. Quiere que le respeten su soberanía y que no haya interferencia y que se acepte el sistema social del otro. Pero si se relaciona positivamente a las propuestas de China, esas beneficiarán a todos. Así que la idea de estos ataques absolutamente mentirosos en contra de China, que han tomado un nuevo grado de agresividad con estos informes de varios grupos y comisiones, tú mencionaste a Rubio. Quiero decir, eso es realmente contraproductivo y confunde a la población que de repente piensa que China es una gran amenaza y no lo es. Realmente quiero enfatizar que estos ataques en contra de China son una gran mentira. Es una historia completamente inventada para ocultar las intenciones geopolíticas de aquellos que las diseminan. Helga, hablando de ganar-ganar, para ser un poco polémicos, tenemos una oportunidad de reemplazar la polarización partidista en Estados Unidos. Un ejemplo son Adam Schiff y Maxine Waters y otros que decían que las elecciones de mitad de periodo fueron sobre el tema de sacar al presidente o de la posibilidad de la cooperación en base a los intereses nacionales, la infraestructura, la política crediticia. ¿Tenemos ese potencial en Estados Unidos? ¿O cómo ves que esto se desarrolle? Después de la elección, es muy claro que el Partido Demócrata tiene dos caminos completamente diferentes. Se tiene la tradición absolutamente histérica de Obama y Hillary Clinton, que expresan personas como Jerry Nadler y Adam Schiff, que son promovidos por Wall Street, promovidos por el Washington Post y el New York Times, que básicamente dicen que la principal tarea de los demócratas ahora mismo es proteger a la investigación de Mueller, el llamado Russia Gate, proteger al FBI, proteger al Departamento de Justicia. Pero básicamente el Rusia Gate hace mucho que se probó que era un British Gate, que era la colusión entre el gobierno de Obama, los jefes de inteligencia y el gobierno británico para llevar a cabo un golpe en contra primero el candidato presidencial Trump y luego el presidente electo de Estados Unidos. Y esa investigación todavía se lleva a cabo y uno solo podría esperar que el presidente Trump, tarde o temprano, sería mejor que pronto publicara todos los documentos que tienen que ver con Christopher Steele, los oficiales del Departamento de Justicia, del FBI y de la CIA que estaban coludidos con los británicos en este golpe. Y por lo tanto, es muy ridículo que estos demócratas básicamente digan que esto es lo más importante. Ahora, afortunadamente nosotros creemos que incluso en el Partido Demócrata a la gente que no le gusta Trump está cansada de todas las peleas, de todos los escándalos que se promueven y que quiere que en verdad ahora es el momento de enfocarse en la economía real. Así que Nancy Pelosi, que representa a esta segunda facción, ella de hecho indicó que está dispuesta a cooperar con Trump en un nivel bipartidista a favor de la infraestructura y de las otras cuestiones urgentes. Y naturalmente hay una gran rebelión en contra de ella en el Partido Demócrata. Pero yo creo que las oportunidades de que prevalezca la razón y de que la operación de Mueller se cierre realmente y se desacredite como parte de este golpe británico. Yo creo que esa oportunidad existe. Y uno debe tomar nota que el periódico en línea Daily Caller informó que Roger Stone, que es el principal enfoque de la investigación de Mueller, su abogado pudo probar que Stone dijo la verdad ante la Comisión de Inteligencia del Congreso el año pasado cuando dijo que él no había hablado con Julian Assange de Wikileaks para obtener la información sobre la próxima filtración que iba a ser Wikileaks de los correos electrónicos de Podesta, sino que su fuente había sido este individuo Randy Crédico, quien después lo negó ante el gran jurado. Así que el abogado de Stone básicamente obtuvo un viejo teléfono celular que Roger Stone había dejado de usar después del 2016 y pudo recuperar los mensajes entre Crédico y Roger Stone. Y es muy claro que él era la fuente de Stone. Así que eso va a ayudar mucho a la situación de Roger Stone. Y este es el caso de todas las otras investigaciones. Y entre más pronto se hace esto público, es mejor. Helga, para concluir, tú creaste el Instituto Schiller en gran medida debido al sentido de que la única manera de salirse de lo tóxico que son las campañas sucias de este tipo de política es elevando la imagen del hombre y que este sea el tema central en cualquier actividad política o actividad organizativa. Es así como bró la campaña en Estados Unidos de Keisha Rogers con su discusión sobre la importancia de desarrollar el potencial creativo de cada niño. Dado las oportunidades que existen, pero también los peligros, creo que sería importante reiterar por qué creaste el Instituto Schiller. Bueno, solo quisiera agregar algo que debí haber dicho antes con respecto al debate. Si se continúa en la dirección de los ataques histéricos en contra de Trump o si se puede tener una cooperación bipartidista o mucho mejor por encima de los partidos, una razón muy urgente es realmente los incendios sin precedentes en California, donde ahora es muy claro que las políticas verdes de no permitir la gestión de agua, de no permitir la inversión en la infraestructura, ha creado desde el periodo de Enron en los 80, el tipo de condiciones que hace que esos incendios forestales sean tan peligrosos. Este es un momento en el que Estados Unidos necesita llevar a cabo una reconstrucción y solo puede llevarse a cabo junto con Trump y absolutamente se deben parar estas peleas. De cualquier manera, solo quería mencionar eso porque el no pensar de esta tragedia que se desarrolla, donde han muerto más de 50 personas y hay muchas más desaparecidas, pensé que debía mencionar eso. Pero como respuesta a tu pregunta, Estados Unidos y Europa, de una manera muy similar, aunque los predicados pueden ser diferentes, tenemos una muy profunda crisis moral. La violencia, los tiroteos, la epidemia de la drogadicción, los suicidios, la violencia en las escuelas, que especialmente en Alemania se está convirtiendo en un gran tema. Todo esto refleja que hemos abandonado las mejores tradiciones de nuestras culturas cuando teníamos una gran cultura. Esto para Estados Unidos fue de seguro el espíritu de los padres fundadores, el periodo de Lincoln y naturalmente después Franklin D. Roosevelt y Kennedy. Y en Europa también hemos abandonado las grandes tradiciones humanistas de la cultura clásica, del renacimiento italiano, del renacimiento andaluz en España, de los clásicos alemanes. Y hemos permitido que las culturas del tipo más degenerado, donde todo es permitido, todo vale, la idea liberal de que puedes hacer todo lo que quieras, de que ya no va a haber moralidad, no van a haber valores culturales, sino lo que te dé la gana hacer, está bien. Esto junto con la perversión de la pornografía, la violencia en el entretenimiento, en las películas, en los videojuegos. Esto ha tenido tal impacto devastecedor en muchas generaciones que necesitamos urgentemente regresar a la idea de la cultura clásica, que necesitamos tener la belleza en nuestras vidas. Necesitamos purificar y ennoblecer nuestro carácter, nuestra mente y nuestra alma, a través de nuestra propia educación estética, que solo puede hacerse mediante la gran música de Bach, de Beethoven, de Dvorak, de otros, a través de la gran poesía, a través de la belleza en todas las formas de arte clásico. Así que esto es el segundo enfoque más importante del Instituto Schiller. Queremos tener un nuevo orden económico mundial que permita el desarrollo económico de cada nación en este planeta, lo cual existe a través de la poderosa dinámica de la nueva ruta de la seda. Pero siempre he pensado, desde que fundamos el Instituto Schiller en 1984, que nada de esto funcionaría si no se combinaba con un renacimiento clásico y con la cultura clásica. Así que el Instituto Schiller se dedica a muchas de estas actividades, conciertos, lecturas de poesía y cosas similares. Así que quiero que se unan al Instituto Schiller. Si están de acuerdo que necesitamos un nuevo paradigma en la manera de pensar, vuélvanse miembros y trabajen con nosotros, porque ahora es el momento de cambiar la historia. De manera objetiva existe la posibilidad. Pero de nuevo, será el factor subjetivo. Habrá suficiente gente que se sume y se vuelva activa. Así que contáctenos y trabajen con nosotros. Muy bien, Helga, yo creo que eso es muy claro. Nos vemos la próxima semana. Muy bien, hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.